Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Si Te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos Del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te quema duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el vuelo Lo que Que lleve con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés 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 En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Si en mí no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Oh, si son sin veras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas contigo Todas las cosas que vives En cada sitio que estés Tú me llevas contigo Tú me llevas contigo Tú me llevas contigo Tú me llevas contigo Y yo también viviré En cada sitio que estés Tú me llevas contigo 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 Tú me llevas contigo